El ruido excesivo es uno de los problemas más comunes que afectan a los frigoríficos. También, con el paso del tiempo y el uso, algunos de los componentes de nuestro aparato pueden llegar a sufrir desperfectos. En el caso de los frigoríficos de tirador, este suele ser uno de los puntos sensibles, y resulta habitual que este se afloje o incluso se rompa, en cuyo caso deberemos considerar la opción de un repuesto. Tanto corregir el ruido del frigorífico como cambiar el tirador son reparaciones sencillas que la mayoría de usuarios pueden realizar por sí solos. En las webs de los fabricantes es posible encontrar algunos repuestos. Otra opción es buscar en tiendas de repuesto multimarca o ponerse en contacto con un servicio de asistencia técnica oficial. La nueva ley de garantías obliga a los fabricantes a asegurar repuestos de sus productos durante 10 años y no durante 5 años como hasta ahora. Además, amplía el plazo de garantía de 2 a 3 años en productos vendidos a partir del 1 de enero del 2022. Las instrucciones de nuestro aparato contienen la información para buscar los recambios adecuados. En caso de que no las tuviéramos, dentro de la nevera encontraremos una pegatina con el número de producto que nos ayudará a buscar los repuestos necesarios. En muchos frigoríficos, esta pegatina suele estar detrás de la bandeja de los vegetales. Antes de comenzar, desenchufa el aparato de la red eléctrica. Para iniciar la sustitución del tirador, necesitaremos la ayuda de un destornillador y un cuchillo. Con cuidado, retiramos los embellecedores, aflojamos los tornillos y soltamos el tirador. Para colocar el nuevo repuesto, simplemente repetiremos el proceso a la inversa, ajustando los tornillos y colocando los embellecedores de vuelta. En cuanto al ruido excesivo del frigorífico, hay varias acciones que ayudarán a eliminarlo. Despégalo de la pared para evitar que las vibraciones del aparato produzcan ruido. A continuación, asegúrate de que las patas están niveladas para evitar que la puerta no cierre bien y produzca una vibración extra. Conviene también asentar bien las baldas del interior y asegurarse de que la comida no toque las paredes. Por último, mantén el frigorífico limpio. La suciedad y el polvo se pueden acumular en el ventilador, provocando ruido. Listo. Tras esta reparación casera, el frigorífico ha quedado como nuevo sin necesidad de llamar a un técnico. El uso de repuestos para sustituir el tirador averiado nos ha supuesto un importante ahorro. Debemos pedir que los fabricantes faciliten el acceso a los repuestos de manera sencilla y acorde con el tiempo que marca la ley, para que el consumidor pueda realizar pequeñas reparaciones o sustituciones sin necesidad de llamar a un técnico.